Pistoleros atropellaron con una camioneta y ejecutaron ayer a un motociclista, en una brecha en los límites de Santiago con Cadereyta, donde fue dejado un mensaje de advertencia. Los hechos fueron reportados a las 9.10 horas, a unos 100 metros del kilómetro 13 de la carretera El Castillo-Santiago, según informaron autoridades policíacas. Dijeron que el ahora oxiso respondía al nombre de José Cruz Díaz Vázquez, de 32 años, quien habitaba en una zona ejidal santiaguense y tenía antecedentes por el delito de robo. Añadieron que vestía una camisa blanca y sort negro, y presentaba al menos dos impactos de bala en la espalda, especificaron que a un lado de la víctima estaba tirada su motocicleta, blanca con verde, que portaba placas de circulación FES 4Z. Otro caso por otra parte, el chatarren, Hugo Ismael Rendón, de 45 años, fue atribillado la madrugada de ayer por un sujeto encapuchado, en la colonia Lázaro Cárdenas, de Cadereyta. Cuerpo en García Las autoridades reportaron un ejecutado más la tarde de ayer, en un terreno de la colonia La Reforma, en García, en la proximidad del ejido Maravillas.